Y yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el valle del Hong Kong Te traje una viabilita, ¿qué tal? Eso, eso, ahí está Y ahí te vas para acá y ahí también Desde que tengo su razón, he escuchado a la gente hablando de Ali Primera muchísimo y le hacen homenaje, entonces eso me da a entender que Ali es importante para mucha gente De los primeros somos bien entendidos con la música Yo voy a dar la marca acción, tú hablas con Carmen Adela, comienzas los diálogos, después entra el otro y ahí termina la parte tú con ella que ella dice estoy preocupada Y tú, mija, no se preocupe, no le ha faltado, está bien, vamos a hacerlo ¿Qué es esto? Carrota Y la carne que usted Yo también tengo algo para usted Ali va a cumplir apenas 40 años de haber cambiado de paisaje y Ali se desenvolvió en un contexto muy importante de este país que nos va a ayudar a entender a esta generación muchísimo mejor de dónde venimos para entender mejor qué es lo que está pasando hoy y por qué está pasando esto y por qué queremos lo que queremos porque como Ali aspiramos a una revolución mundial y yo no me quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender la puerta y yo no me quedo en la casa y yo no me quedo en la la casa y yo no me quedo en la casa